Hola amigos, pues hoy vamos a cortar cosas con un cuchillo que va a estar a mil grados centígrados. ¡Qué emoción! Recuerden que no pueden hacer esto en casa porque es peligroso. Nosotros estamos tomando medidas de precaución y tenemos nuestro extintor. Por cualquier cosa, si algo sale mal, rápido. Así que no lo intenten. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a cortar va a ser una pasta de dientes. Bueno, pues ya cortamos la pasta de dientes. Estuvo muy fácil. Ahora vamos a intentar cortar unas toallas sanitarias. Ahora es turno del champú. Vamos a reventar un balón. Te estoy sudando, pero está súper divertido. Se siente mucho calor. Es que le hice así y explotó. Sí, este luego, luego explotó el champú. Pues fue así como... Vamos a cortar un bebecito de plástico. No se pudo partir de aquí. Está demasiado duro. Yo creo que porque es otro material. Este está más ligerito, pero... Está más durito lo que tiene adentro. Bueno, lo que está abajo, el cuerpo, es más durito otro material. No se pudo cortar, pero la cabecita sí. El reto de las ligas con la sandía es muy fácil. Así que vamos a intentar cortarlo con el cuchillo. Se siente extraño. Vean, me está saliendo como humo. Pues, un tren. Espero que les haya gustado este video. ¿Qué otra cosa les gustaría que cortáramos? Muchas gracias por suscribirse y darle like a mis videos. Besitos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!